dínoslo con un comentario quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo comenta bienvenidos a un nuevo episodio de predicciones de bolsa hoy es 12 de enero de 2020 y voy a presentaros al mismo tiempo una oportunidad de inversión que también es un termómetro para verificar el estado actual de los mercados me refiero al patrón oro contra el dólar tenemos en pantalla el gráfico de cotización del oro en dólares tenemos el gráfico semanal y bueno el gráfico semanal de 144 barras pues no parece nada extraño vemos pues es un gráfico en el que bueno es alcista y estaríamos bien situados pero como siempre os recomiendo vamos a situarnos en varios perfiles temporales y vamos a subir a un perfil mayor vamos a seleccionar la barra de un mes y vamos a ver el gráfico a más largo plazo y todavía a más largo plazo para que veáis con más claridad vemos que durante muchísimo tiempo aproximadamente entre el 2001 y el 2011 durante 10 años el oro sufrió una fuerte proyección alcista para a finales del 2012 iniciar una corrección bajista y después un período lateral muy amplio de los cinco años que ha venido a finalizar a finales del año pasado 2019 en diciembre ahora sí que os voy a ampliar un poquito más la imagen vemos que este aproximadamente en esta barra sería el momento de haber entrado cuando se rompió el suelo en barra mensual de también amplio rango de tiempo y aquí había que haber entrado vamos a ponerlo ahora en barro semanal para que no veáis en más temas detalles vale concretamente concretamente en este grupo de barras semanales en esta sería el momento de haber atrapado la fuga del suelo que se produce de ese suelo de cinco años particularmente yo ya me he posicionado en esta en oro he comprado oro y esperaba hacerlo cuando se produjera un pullback un retorno más o menos a la resistencia anterior sobre estos niveles pero la fortaleza ha resultado tanta que ya se ha vuelto a escapar en fuga entonces en esta semana en esta barra un poco rara aunque un poco tarde pero creo que todavía está a tiempo y todavía estáis a tiempo si queréis invertir en oro bien directamente o a través de fondos de inversión porque como para ser una inversión de muy largo plazo todavía hay tiempo para que os vayáis posicionando en oro y esta barra es tan anómala con una estrella fugaz porque esta semana ha sido la semana en la que se ha producido el ataque de eeuu donde ha ejecutado al general soleimani iraní y la respuesta dirán derribando un avión ucraniano y atacando las bases en las que se encuentran las tropas estadounidenses en irak nos lo han vendido como algo bueno muy grave que va a empezar la tercera guerra mundial que el precio del oro se dispara pero veis que no ha sido tal lo que se ha producido ha sido una estrella fugaz porque sí que ha habido una volatilidad semanal pero el precio se ha quedado más o menos en el mismo nivel que estaba al comenzar la semana y vemos que la fuga de vuelta a la trayectoria alcista se produjo ya en la semana anterior y en la anterior antes de que se produjeran los ataques y si volvemos al gráfico mensual veis que ya el suelo se rompió con los meses anteriores y que las manos que mueven los hilos tienen acceso a la información y saben lo que va a pasar mucho antes de que nos llegue al espectador con lo cual os comento otro aspecto para mí muy importante de saber interpretar las noticias que nos dan los gráficos de bolsa y es que estaremos de verdad enterados de lo que pasa en el mundo no de verdad enterados pero al menos no nos dejaremos engañar con lo que nos cuentan en la televisión porque todo se sabe mucho antes de que al espectador nos lo presentan y es un simple teatro que nos presentan a nuestros ojos pero bueno a lo que nos importa os presento una oportunidad de inversión a largo plazo si queréis entrar en oro podéis todavía hacerlo yo creo que hay tiempo de sobra porque en mi opinión lo que se va a producir ahora es una vez que se ha roto el suelo se producirá un canal alcista similar al que se produjo en el anterior periodo alcista en el oro lo normal es que se produjan periodos alcistas y bajistas de muy largo plazo luego podemos esperar tranquilamente que este canal alcista dure 5 o 10 años de su vida del oro así que os presento esta oportunidad de inversión por si os interesa si queréis en sucesivos eventos importantes que se produzcan en su cotización los comentamos suscribíos al canal podéis haceros socios de nuestra página te podemos aprender te nos dejo un enlace a pie de página para que no os perdáis ninguno de los vídeos de revisión que se produzcan y al mismo tiempo os presento también otra otra herramienta que este patrón oro nos va a dar y es que cuando el oro está alcista no es que se vaya a producir con inmediatez un mercado bajista en los mercados de valores de hecho no es así todo el resto de indicadores nos dicen que las bolsas a pesar de que todo lo que nos dicen de crisis de que empieza un nuevo recorte en lo que vemos nosotros no es así en absoluto las bolsas van a seguir siendo alcistas este año noviembre además hay elecciones en eeuu y lo normal y previsible como siempre que hay elecciones en eeuu es que este año sea un año marcadamente alcista sin embargo vemos que el patrón oro ha empezado a subir fuertemente esto puede ser indicativo de que las manos fuertes de los mercados ya están haciendo sus inversiones en oro previendo una caída o inicio de una crisis cuando termine 2020 y cuando después de que se produzcan las elecciones en eeuu así que os dejo hoy está bueno esta perla porque tenemos al mismo tiempo una oportunidad de inversión y un aviso de lo que se puede estar preparando en el mercado a muy largo plazo espero que como siempre os haya gustado si es así por favor darle al like y hasta la próxima amigos no 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 Gracias por ver el video.